¡Aquí está! Hola. A ver, quiero comprobar una cosa Voy Si yo convercio con él Ya no se cambia, ¿no? Imagino, porque si no Eso ya sí que es un porculo Vale, allí hay caña Vale, allí hay caña Le he pulsado el control Pero se me había bloqueado A ver Vale, aquí hay caña 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 ¡Suscríbete! 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 Están todos muertos, tío 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 Desde aquí, tío Están todos muertos, tío Están todos muertos, tío Están todos muertos, tío Tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío ¡Vean! Tiene que salir reparación hasta que No me salga reparación Estoy jodido Sinceramente 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 Nome Sinceramente Gracias por ver el video.